Una casa en el lago, un perro también, tú y yo junto al fuego, acariciándote y cada noche, toda tu piel con mis manos recorrer. Una puesta de sol, junto a mí, haciéndolo en la playa, tu cuerpo sentir, pero no es así, y hoy existe una historia sin final feliz. Porque una linda historia, habíamos vivido, que linda historia, habíamos tenido, si me hubieras elegido, si me hubieras preferido. Porque una linda historia que habíamos vivido Si no hubieras elegido, escogido, preferido Amor a mí, a mí, a mí C4 We're a Coco, Martin, a Horst Co-Rab Corriendo en el campo, usando la Junto a nuestro hijo, name Nicolás Just watching the movie, baby Adamant So, pero no, tú dijiste no Cuando pedí que te quedaras conmigo Rechazaste todo mi cariño Una linda historia que habíamos vivido Qué linda historia que habíamos tenido Si no hubieras elegido Si no hubieras preferido Porque una linda historia que habíamos vivido Qué linda historia que habíamos vivido Si no hubieras elegido, escogido, preferido Amor a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Te vi todo mi amor, baby Mi mundo, mi vida, lady Y me dejaste tan solo, te llevas en mi corazón Que una linda historia que habíamos vivido Que una linda historia que habíamos tenido Si lo hubieras elegido, si lo hubieras preferido Que una linda historia que habíamos vivido Que una linda historia que habíamos vivido Si lo hubieras elegido, si lo hubieras preferido Que una linda historia que habíamos vivido From here, nobody can take us down Composiblework.com, from angels to demons Genie, come on, galactic music, big troco one I'm me, I'm me I'm me, I'm me Gracias.